Hola, estamos en mi tienda que se llama Oscar H. Graham, como yo, se hacen en trajes a medida para chico y estamos en el barrio El Borne desde hace 10 años. Cuando decidí montar la tienda fue un poco sin pensar que podía suceder y esto ha acabado siendo lo que es un poco por la experiencia y por lo que me han ido pidiendo los clientes. Soy como una mezcla de diseñador de moda y sastre, esa mezcla que hace que me diferencie del resto y pueda seguir pidiendo trabajo después de 10 años. Es el espacio donde vendo mi ropa y donde trabajo. Así que los clientes incluso pueden ver cómo corto las prendas, cómo las trabajo, cómo hago los patrones. Y también si quieren escoger algún tejido para hacerse algo especial, pues aquí tengo muchos mostrarios de tejidos. Y cuando hago a medida, pues dejo al cliente un poco la libertad de poder escoger los detalles y que tenga un espacio para ser un poco creativo él también, si quiere. También hay gabardinas que incluso se pueden hacer a medio también. Camisas, combinando tejidos, con un corte clásico, pero con algún toque diferente. La diferencia puede estar en los pequeños detalles, en la manera de trabajar, en la manera de producir. Yo hago una ropa bastante clásica, muy llevable. Eso es lo que hace que sea comercial y que pueda vender cada día. ¡Gracias por ver el video!